Habitantes del sector Terrazas del Puerto se encuentran preocupados y molestos ante la falta de atención y solución a la solicitud que requieren por la problemática del alumbrado público, debido a que este daño los viene perjudicando en cuanto a sus electrodomésticos a la constante ida del servicio eléctrico. Los apagonazos que tenemos acá, constantemente la luz se va 3, 4, 5 veces en la noche igual y tenemos muchos daños en todos los electrodomésticos acá de los habitantes, acá se han quemado neveras, televisores, entre otros, ha habido muchos daños constantemente. A ver, nosotros hemos hablado sobre el tema, nos han dicho que es por trabajo que están haciendo en las redes, que en diferentes lugares, que por eso es que se presenta ese daño, pero yo no creo que sea así, porque realmente hace tiempo atrás veníamos con la misma problemática, simplemente que ahora como que se puso más intenso. Aseguna los afectados que ya han hecho llegar sus denuncias, sus reclamos y han enviado cartas expresando y manifestando su inconformidad y problemática, pero hasta el momento no cuentan con una solución inmediata. Yo quiero hacerle un llamado a los señores de la electrificadora, la constructora, porque en sí pues en realidad uno pasa una queja a la electrificadora, ellos dicen que los encargados de ello es la constructora, y yo creo que los encargados son los dos, porque la electrificadora cobra, ¿verdad? La constructora, la constructora, la encargada sí, aquí hay en la urbanización, pero ellos, ellos realmente deben de poner la cara y hablar por nosotros, ya que ellos aún no la han entregado al municipio. Lo que espera esta comunidad es el respaldo de quien competa a dar solución a la falta de la energía eléctrica, ya que ellos reclaman sus derechos a tener un alumbrado público digno, confiable y seguro. Lo que espera esta comunidad es el respaldo de quien competa a la naturaleza, y yo creo que los encargados por nosotros. ¡Gracias!